Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cinemate. Hoy hablaremos sin spoiler de la película estadounidense de animación Heavy Metal que actualmente tenéis disponible en la plataforma de Filmin. Heavy Metal o Universo de Fantasía como se llamó en Hispanoamérica es una película de animación en 2D para adultos que salió en el año 1981. Más tarde en el año 2000 salió una secuela directa llamada Heavy Metal 2000 pero no tuvo tanto éxito como su antecesora. Y ese mismo año también salió un videojuego en tercera persona llamado Heavy Metal Fuck You y que salió a modo de secuela de la película. Llevamos a Julie que es uno de los personajes de la misma con la que tendremos que luchar contra unas fuerzas malignas. Volviendo a la película Heavy Metal, el director es el británico Gerald Porterton conocido por la película The Railroad. La película fue producida por Len Mogel junto con Ivan Reitman editor de la mítica revista Heavy Metal nacida a mediados de los años 70. Una revista de cómics que entremezclaba varios géneros como fantasía oscura, ciencia ficción, ciberpunk o erotismo e incluso historias noise. Creando así un estilo un tanto peculiar y en la que trabajaron ilustradores de los grandes como el conocidísimo artista suizo H. R. Giger que nos ha traído multitud de obras de arte y muchísimas participaciones tanto en portadas de discos, videojuegos y películas de las que yo destacaría las de Alien. Heavy Metal me recuerda por su estilo y por su tono sexual a la serie Spicy City dirigida por Ralph Spansky en 1997 y que tenéis disponible en HBO. Así pues nos encontramos con una antología en la que veremos cada historia con un estilo de animación parecido pero diferente, ya que varios estudios trabajaron a la vez lo que hizo que su producción fuera más rápido de lo normal. La película consta de nueve historias de ciencia ficción contando el epílogo, todas estas adaptadas de la revista y sirviendo estas como los cimientos propios de la película. Las historias están interlazadas por una esfera de energía luminosa y verde que se llama Loch Nahr y la película comienza cuando Loch Nahr aterriza en una casa encontrándose con una niña y aun siendo una esfera de cristal esta tiene conciencia. Podríamos decir entonces que empieza a contarle la historia de su vida en la que cada historia es un recorrido por los diferentes mundos hiptóticos y universos de fantasía por los que se ha ido expandiendo. Aquí podemos ver influencias muy diferentes con estilos como Blade Runner o Conan el Bárbaro, dos polos completamente opuestos pero que siguiendo la historia de la película van casando el uno con el otro bastante bien. Pues bien, Loch Nahr que es el mal en estado puro va absorbiendo y matando a todo aquel que lo posee ya que tiene una especie de atracción que hace inevitable el acercamiento hacia la esfera. Como si fuera una canica malvada, pues eso. En cuanto a la animación, pues lo que os dije antes, se nota los diferentes estilos de la época que combinan estupendamente con la banda sonora. Que como no, está repleta de heavy metal, valga la redundancia. Así que la banda sonora es una puta pasada con grupos tan míticos como Journey o los putos Black Sabbath. En mi opinión es una película que a día de hoy se podría decir que es de culto a pesar de que este tipo de creación no está hecho para esta época. Y sobre todo poniéndose las gafas de la época para entender un poco mejor lo que querían interpretar. A mí personalmente me gustó en su día y volviéndolo a ver a día de hoy, pues la verdad es que también me ha gustado. Contadnos si sois fan de este género de animación y que os ha parecido a vosotros esta película, si la habéis visto. Y si os apetece que reseñemos algún clásico, estamos abiertos a sugerencias. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dejad un like si os ha gustado este vídeo y suscribíos al canal si os apetece. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!